Seguimos romantiqueo, vamos ya Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gusta de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito me gusta Todita completa, y es que tu belleza es sin comparar La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de amarme Si te besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta Y es que tu belleza es sin comparar La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarte Si te besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta ¡Santa rica! 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 Prestige Y Gelfare Su O la cianista físico punto jo ¡Anda, gama! Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre Oye mami, conmigo Con el chianista Ay gracias